¿Qué están haciendo la gente, pues? ¿Qué dicen? ¡Chau, chau! ¿Qué onda? Buenos días, oigan, aquí estamos en el Hotel San Marcos, recuerden que aquí pueden comprar su boleto en físico, aquí con estas chicas de la entrada, y pueden seguir comprarlos online, lo que se les haga más fácil de venir para acá o comprarlos en línea. Aquí es su último día para comprar el boleto, y ya el día de mañana ya lo podrán comprar allá en el teatro. Igual pueden seguir comprándolo hoy o mañana en línea, pero ya quedan muy poquitos la verdad, ojalá y sí puedan comprarlos hoy. Chicos, fíjense nomás, está Lolita y Hala en potencia. En Paratecas, en eventos policíos, en Honduras Nuevo México, he conocido un frente encargado de menaces de familias, de los bastantes directivos y latinos que procedieron a tener unos favoritos. ¡Sí, verdad! Disculpen ustedes, fíjense que casi 100 kilos. ¡Déjame, no, fenómenas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!